Que bonito está el apacho Con su flor tan delicada Como si en él se posaran Las blancas manos de un hada Como si en él se posaran Las blancas manos de un hada De colores diferentes Amarillo, azul, morada Tan blanca como una novia Con su carita rosada Tan blanca como una novia Con su carita rosada Arde la selva de Orán Y el apacho se levanta Luciendo como un guerrero Su estirpe en traje de danza Orán, Orán Primavera en mi garganta Te encuentras por los caminos Con los cerros y quebrada Dando sombra al obrajero Que vuelve de su jornada Dando sombra al obrajero Que vuelve de su jornada Árbol curtido del norte En Orán En Orán es tu morada Dicen que cuando florece Ya no vuelven las heladas Dicen que cuando florece Ya no vuelven las heladas A la vuelta Arde la selva de Orán Y el apacho se levanta Luciendo como un guerrero Su estirpe en traje de danza Se acaba Orán, Orán Primavera en mi garganta Arde la selva de Orán